Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro, Sula. Estamos terminando la unidad número 6, Funciones de Primer Grado. La lección número 5, Ejercicios de la Unidad. Sección 1, Confirmar lo Aprendido de la Unidad. Esto corresponde a la clase número 1, sobre Repaso y ejercicios de la Unidad, Primera Parte. Esta clase se encuentra en la página número 147 del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar. Cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase. Confirmar lo aprendido sobre las funciones de primer grado en dos variables. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en las clases pasadas? Se resuelven situaciones que se modelan a partir de funciones de primer grado. Los problemas planteados van de situaciones de la vida cotidiana hasta contenidos puramente matemáticos. En las clases pasadas, miremos la primera parte, situaciones de la vida cotidiana. Y en este repaso vamos a ver ejercicios puramente matemáticos. Solución de la tarea anterior. Hoy hemos dejado el ejercicio 4.3 que decía, Tres estudiantes nombrados A, B y C participan en una carrera de mil metros. La gráfica muestra de forma aproximada su comportamiento en la carrera. Comenzamos, el estudiante A, el recorrido, un determinado tiempo. El estudiante B, el mismo recorrido con otro tiempo. Y el estudiante C, tenemos otro recorrido con otro tiempo. Conteste. Inciso A. ¿Quién fue el ganador de la carrera? Inciso B. ¿Cuál es la pendiente de la recta que representa al ganador de la carrera en la gráfica? Inciso C. ¿Cuál fue la velocidad del jugador ganador? Esto se va a trabajar conforme al ejemplo 4.2 que hicimos en esa clase. Miremos la respuesta del inciso A. ¿Quién fue el ganador de la carrera? El estudiante A. ¿Por qué? Porque el estudiante A recorrió mil metros en menos tiempo que el estudiante B. Y que el estudiante C. Ahora, el estudiante C recorrió menos distancia. Solución del inciso B. ¿Cuál es la pendiente de la recta que representa al ganador de la carrera en la gráfica? Entonces, vamos a ver. Como el estudiante A es el ganador, entonces tenemos mil metros que recorrió él, menos desde el punto de partida que es cero. Y el tiempo que se tardó, 200 minutos, menos el tiempo de partida que es cero. Entonces, el cambio en Y entre el cambio en X. Entonces, mil menos cero es mil. Doscientos menos cero es doscientos. Mil entre doscientos es igual a cinco. Esa es la pendiente. Solución del inciso C. ¿Cuál fue la velocidad del jugador ganador? Cinco metros por minuto. Como la pendiente era cinco, y la recta que representa al estudiante A es cinco X. Por lo tanto, es cinco por minuto, donde X es minutos. Y es distancia recorrida. Vamos ahora con el repaso de la unidad. Este repaso de la unidad vamos a dividirlo en tres partes. En esta parte vamos a tocar algunos puntos o tópicos, y es sucesivamente las otras dos partes. Vamos a ver. Cuando en dos variables X y Y, el valor que toma X determina un único valor de Y, y se dice que Y es función de X. Con esto ya hemos iniciado la unidad. También, Y es función de primer grado de X cuando el valor de Y está definido por una expresión de la forma Y es igual a X más B, donde A y B son constantes, con A distinto de cero y X la variable. A la expresión Y igual a X más B también se le llama función lineal. Esa es función de primer grado, función lineal. Al comparar el cambio del valor de Y respecto al valor de X, a esa razón se le llama razón de cambio. Razón de cambio es igual a cambio en Y entre cambio en X. En la función de primer grado, Y es igual a X más B, la razón de cambio es igual al coeficiente A de X. Razón de cambio es igual, cambio en Y entre cambio en X es igual a, que es una constante. A la recta horizontal se llama eje X o eje de las abscisas. La recta vertical se llama eje Y o eje de las ordenadas. A los dos ejes juntos se le domina sistema de coordenadas. Al punto de intersección de los dos ejes se llama origen del sistema de coordenadas. Si los segmentos trazados cortan a los ejes X y Y en los puntos A y B, respectivamente, se dice que el punto P tiene coordenadas AB y se escribe P entre paréntesis A, B. En una función de primer grado, a cada valor de X y su respectivo valor de Y, le corresponde un punto en el sistema de coordenadas, cuyas coordenadas son los valores de X y Y. La recta Y es igual a X más B se obtiene trasladando el valor absoluto de B unidades hacia arriba o hacia abajo de la recta. Y es igual a X. B se llama ordenada al origen. Razón de cambio se conoce como pendiente de la recta. En la recta Y es igual a X más B, el coeficiente A de X se llama pendiente de la recta y B se llama ordenada al origen. El punto en donde la recta corta el eje Y se llama intercepto en Y. Y miramos, Y es igual a X más B, A es la pendiente, X la variable independiente, Y es la variable dependiente, B ordenada al origen. En la recta Y es igual a X más B, cuando en X se avanza a la derecha, si A es positivo, entonces Y avanza hacia arriba. Y si A es negativo, entonces Y avanza hacia abajo. Miramos la inclinación de la recta. Aquí tenemos pendiente positiva cuando es igual mayor que cero. Aquí tenemos pendiente negativa cuando es menor que cero. Vamos ahora con ejercicios de la unidad. Vamos a hacer el ejercicio número tres, que dice, ubique los siguientes puntos en el sistema de coordenadas. El punto A, 2 menos 4, el punto B, menos 3 menos 3, el punto C, menos 2, 5, el punto D, 4, 6, el punto E, 0, 3, y el punto F, 5, 0. Vamos a ver. El punto A se encuentra ubicado en esta posición, 2 menos 4. El punto B, en esta otra posición, se encuentra ubicado. El punto C, en esta ubicación, se encuentra. El punto D, en esta ubicación, se encuentra. El punto E, en esta ubicación. Y el punto F, en esta ubicación. Ejercicio número 4. Dice, grafique las siguientes funciones de primer grado en un sistema de coordenadas. Aquí nos da el sistema de coordenadas, y el quiso A nos da en la recta, y es igual a 3, x menos 3, y el quiso C, x igual a menos 2. Vamos a ver. La solución del inciso A, vamos a ver. Al darle valores a x, y ubicar cada punto de esos, en la sistema de coordenadas cartesiales, nos da esta recta que tenemos aquí. Entonces, tenemos que pasa, en el punto 1, en x, y en el punto menos 3, en y. Solución del inciso C, x igual a menos 2, es una recta completamente vertical. No tiene pendiente, y tampoco tiene ordenada el origen. pasa por menos 2 en x. Conclusiones. Se resuelven situaciones que se modelan a partir de funciones de primer grado. Los problemas planteados van desde situaciones de la vida cotidiana, hasta contenidos puramente matemáticos, como el que nos dejamos de hacer. Los objetivos. El objetivo que decía, confirmar lo aprendido sobre las funciones de primer grado, en dos variables, lo trabajamos con el ejercicio número 3 y el número 4. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estar en casa. Habíamos trabajado el ejercicio 4, el ejercicio A y el C. Hoy vamos a dejar el mismo ejercicio 4, pero el ejercicio B y D. El B dice, y es igual menos x más 4, y el D dice, y es igual menos 3. Y hay que hacer lo siguiente, graficar cada una de esas rectas en este sistema de coordenadas cartesianas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Orea. Dios les bendiga.